¿Qué haría falta para tener el país que merecemos? A continuación, conocemos sus opiniones. Haría falta una buena enseñanza desde la casa, ¿verdad? La seguridad y alguien que tenga, que sepa gobernar. Pues que ya no haya violencia y que todo sea en paz. Se roban a los niños, ¿verdad? Y eso es responsabilidad directamente de los papás. La violencia está afectando bastante y que hace falta mucha seguridad. Seguridad y educación principalmente. Nos falta mucha humanidad porque miramos a alguien que necesita y nos hacemos los locos, ¿verdad? Tal vez más seguridad. Considero que nos hace falta demasiado por todos lados. Político, económico, financiero, monetario. Más trabajo también, porque hay muchas personas que también dicen que andan robando porque no hay trabajo. Entonces, por parte también necesitamos mucha ayuda del presidente que tampoco nos está haciendo. En la actualidad, los niños, niñas y adolescentes conforman el mayor número de la población guatemalteca. Además, que forman parte de las peores estadísticas de la sociedad. Uno de los temas prioritarios para el país debe ser la protección a la niñez y a la adolescencia, debido a que esta depende del futuro, no solo de este país como tal, sino del mundo. Y además, representa la esperanza de la sociedad. En el año 2016 se reportó una disminución del 4.93% de muertes homicidias al ser comparadas con datos del año anterior. Asimismo, la niñez, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, reporta la disminución del 5.88%. Sin embargo, es importante resaltar algunos detalles como el incremento de las muertes por arma de fuego en contra de la niñez y la adolescencia, pese a este reporte de reducción. En Guatemala a diario mueren al menos 15 personas, de las cuales dos son menores de 19 años. El crimen organizado, pandillas y bandas dedicadas a delinquir se han encargado de reclutar jóvenes para cometer ilícitos penales, aprovechando que son inimputables ante la ley, asimismo aprovechando la vulnerabilidad que se encuentra por la complicada edad que tienen. En el 2016 terminó con la muerte de 943 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 786 eran del sexo masculino y 157 de sexo femenino. Contrario a lo reportado en el 2016, el 2015 reportó 1.002 muertes, que significa una reducción de 59 niños menos. La mayor parte de las víctimas mueren por heridas de arma de fuego. 724 víctimas se reportaron los 12 meses transcurridos del 2016. En segundo lugar se encuentran abocados con 93 víctimas y en tercer lugar el arma blanca con 63 homicidios. También se reportaron cuatro menores decapitados, dos hombres y dos mujeres. Este año la catástrofe que ha dejado enlutados a los guatemaltecos fue el incendio ocurrido en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, en San José Pinula, donde hasta el momento 40 niñas han perdido la vida calcinadas y por asfixia, mientras las autoridades aún desconocen las causas del siniestro. Hasta la fecha todavía no hay listados definitivos de la cantidad de población que había en el centro, hay alguna especie de descontrol en cuanto a los nombres. Y entendemos la angustia y el tormento de los padres porque desafortunadamente no solo no se supo cómo atender la crisis, sino tampoco se ha sabido cómo atender después de la crisis, seguramente por la afectación del estado emocional que también tiene el personal que estaba en ese momento dentro del centro. Luego del desastre en el hogar Seguro Virgen de la Asunción, la angustia y la desesperación entre los familiares ha hecho desahogarse, denunciando los abusos que sufren en esos lugares los menores. No es el lugar, por favor, no. Porque yo había sabido que ahí les pegaban los mercantilados. ¡Qué malo! ¡Venga a la callada! Gracias por su compañía. Les recuerdo que hoy a las 9 de la noche tendremos un amplio informe periodístico sobre lo que trajo la jornada en torno a lo ocurrido en el Hogar Seguro. Luego a las 10, los analistas junto a Benkei están con sin filtro para que usted tenga todo el panorama analítico de este día. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!